¡Feliz Año Nuevo! Espero se encuentren muy bien y que hayan recibido el 2023 llenos de salud y, por supuesto, del amor y compañía de todos sus seres queridos. Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de La Opinión Hoy. Luis Inacio Lula da Silva asumió este domingo primero de enero el cargo de presidente de Brasil por tercera vez para el periodo 2023-2027, tras vencer en las elecciones pasadas a Jair Bolsonaro. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil. Fue en la sede del Parlamento en Brasilia donde Lula da Silva juró el cargo y pronunció su primer discurso como presidente frente a todo el poder político nacional y delegaciones de medio centenar de países y ante una veintena de jefes de Estado y de gobierno. Desde la mañana de ayer domingo, miles de personas se congregaron en el corazón político de Brasilia para presenciar la ceremonia de investidura de Luis Inacio Lula da Silva. La ceremonia oficial comenzó cuando el propio Lula llegó a uno de los extremos de la explanada de los ministerios, avenida en la que se sitúan todos los edificios del poder público y en la que se concentraron dichos actos. Ahí realizó un recorrido en un vehículo Rolls-Royce modelo Silver Raid sin capota, propiedad de la presidencia brasileña, en el que estuvo acompañado por su esposa Rosangela Yanja da Silva. El recorrido concluyó en la sede del Parlamento donde Lula juró el cargo por tercera vez, mismo que ya había ejercido durante dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010. Ante la presencia de invitados especiales como el rey de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, así como los de Alemania y Portugal, entre otros, Lula da Silva prometió defender la constitución brasileña y rescatar del hambre a 33 millones de personas. Lula también prometió reconstruir el país de las ruinas en las que, según apuntó, quedó tras la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien no citó de manera directa. Sobre estas terribles ruinas asumo el compromiso de, junto con el pueblo brasileño, reconstruir el país y hacer nuevamente un Brasil de todos y para todos, afirmó el líder progresista. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. A la edad de 95 años, el Papa Emérito Benedicto XVI murió el sábado 31 de diciembre a las 9.34 hora local en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. El primer pontífice en retirarse desde la Edad Media será enterrado en las tumbas papales bajo la Basílica de San Pedro, confirmó el Vaticano el mismo sábado. Durante su pontificado, Ratzinger debió enfrentar varias crisis, siendo la más grave el escándalo producido por los delitos de abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia en varios países del mundo. Fue él quien tomó las primeras medidas para lidiar con estos casos de un modo más efectivo y transparente. Pero desde antes de ser elegido Papa, ya enfrentaba Ratzinger una permanente campaña de calumnias que iban desde la clásica y abusiva asociación alemán igual a nazi, en su caso especialmente infundada, a otra asociación igualmente caprichosa entre la Congregación de la Doctrina de la Fe y un tribunal de Inquisición. La difamación también implicó acusar al propio Benedicto XVI de encubrimiento de los crímenes de pederastia. Sin embargo, la verdad se impuso y Ratzinger fue llamado el barrendero de Dios por la tarea de limpieza que llevó adelante no solo respecto a los sacerdotes abusadores, sino también de las finanzas vaticanas, dos líneas de trabajo continuadas por su sucesor, el Papa Francisco. Según la Constitución Apostólica promulgada en 1996 por Juan Pablo II, un Papa debe ser enterrado entre cuatro a seis días después de su muerte, lo que ha sido respetado. El funeral será presidido el 5 de enero por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, cinco días después de su muerte. La ceremonia comenzará a las 8.30 hora local, será inédita además de solemne, tal como lo ha anunciado el Vaticano. Con este acto se concluye la saga de los dos papas, los dos vestidos de blanco que han convivido durante casi una década en el estado más pequeño del mundo. La ceremonia será solemne pero sobria, precisó el director de la oficina de prensa de la Santa sede, Mateo Bruni. El Vaticano también anunció que el cuerpo de Benedicto XVI será expuesto a partir de hoy lunes 2 y hasta el miércoles 4 de enero en la Basílica de San Pedro, de manera que los fieles de todo el mundo puedan rendirle homenaje. Por ahora, su cuerpo permanecerá en el monasterio Mater Ecclesiae, donde residió en el Vaticano desde su renuncia. A pesar de que ya pasaron cuatro años de la muerte del escritor y editor de cómics Stan Lee, su legado sigue presente. Y justo para honrarlo, la plataforma de streaming Disney Plus ha dado a conocer el tráiler del documental sobre el creador, junto a otros artistas de personajes de superhéroes como Hulk, Iron Man y Spider-Man. En este avance se ven algunas de las apariciones fugaces que Lee hizo en películas de Marvel desde el 2008, para después pasar un dibujo de su rostro. Lo que aún no se sabe es si el documental abarcará su vida personal o solo su trabajo con esa compañía. Recordemos que en las películas de Marvel Stan recibía el crédito de productor ejecutivo, lo cual lo convirtió en una de las personas relacionadas con el cine con más altos ingresos. Lee falleció el 12 de noviembre de 2018, un día antes de cumplir 96 años, y su legado en las aventuras de superhéroes sigue presente y, pues, es innegable. Gran sorpresa la que se vivió el pasado 27 de diciembre en Puerto Rico, pues Benito, mejor conocido como Bad Bunny, lanzó un llamado en sus redes sociales para presenciar un concierto en su natal Puerto Rico. Este show fue sorpresa y no dijo el lugar en donde se iba a presentar en concreto. Y es que después de su muy exitoso tour mundial en los estadios de las ciudades más grandes del mundo, Bad Bunny hizo de las suyas, pues decidió improvisar un concierto gratuito junto con Arcángel. Miles de fanáticos del Conejo Malo tenían la idea de que el artista le había puesto una pausa a sus actividades profesionales, pero en este proceso prefirió hacer vibrar las calles de su país cantando sus más grandes éxitos. Esto se logró ver gracias a las redes sociales, principalmente a TikTok, Instagram y Twitter, donde los que lograron ir al concierto que ofreció en el techo de una gasolinería, la cual está ubicada en calle Loíza, en la costa norte de Puerto Rico, comenzaron a subir sus videos. Ese lugar fue elegido por Bad Bunny, pues en esa localidad creció y además aprovechó para entregar miles de regalos junto a su fundación Good Bunny, esto para niños y jóvenes de escasos recursos económicos. Además, como parte de esta actividad, aprovechó para grabar el video musical de la Jumpa, tema que es una colaboración con Arcángel. Seguimos, sí o no, me indica producción, los que están grabando el video, que tenemos que tirar la Jumpa de nuevo, se necesita el doble de energía de ustedes. No están diciendo, no están diciendo, no están diciendo, no están diciendo que la gente se veía activa, pero como esto va a salir en el mundo entero y va a coger miedo anterior, necesita más energía, más energía de PR. Para que el mundo entero vaya a comprar esta verdad. Fue a eso de las 10 de la noche que salió junto a Arcángel para cantar éxitos como El Apagón, Gato de Noche, Efecto y Me Porto Bonito, mientras que Arcángel interpretó parte de su sencillo, aparentemente y por supuesto La Jumpa, tema que poco a poco se coloca entre los principales puestos de popularidad de los charts internacionales. En tanto, esta presentación gratuita se suma a otras que ha hecho de forma improvisada, sorprendiendo a los habitantes de alguna ciudad. Pues hay que recordar que ya hace dos años se subió a un autobús y recorrió las calles de Nueva York, cantando sus éxitos de ese momento durante la pandemia, lo cual sin duda sacó de ese momento tan complicado a la gente que pudo verlo en ese instante. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Yo me hago una mano arriba, mano arriba, mano arriba! Haman arriba, mano arriba, ¡que se me vea! Que el mundo va a mano arriba. ¡Broncando, ¡broncando, brincando, brincando! ¡Broncando, brincando, brincando! ¡Oye! Puerto Rico Feliz Navidad de corazón de parte mía de Puerto Balcán de este maravillo te deseo lo mejor en este nuevo año que viene muchas bendiciones muchas cosas buenas como no es de mi parte lo mejor de parte de este yo sé que también nosotros lo amamos a ustedes yo acabo de dejar de una la guía más cabrada que ha visto y estoy aquí con ustedes en Puerto Rico para pasar el Navidad y pues bueno que suerte los que pudieron verlo que envidia también y pues esperemos a ver que otras cosas nos sorprenden en estos días del Conejo Malo muchas gracias por acompañarnos en la opinión hoy recuerden por favor regalarnos un like y suscribirse en su plataforma de podcast favorita mi nombre es Enrique Hernández y les deseo que tengan un estupendo día y un mejor 2023 este podcast es una producción de La Opinión presentada por Diana Gutiérrez Carlos Millet y Enrique Hernández diseño sonoro de Brenda García Rafael Cores es el productor ejecutivo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.